¡Qué onda! Bienvenidos a Boom Cocina y hoy traemos de esas recetitas que a ustedes les encanta porque tú lo pediste, ya está aquí una nueva mascarilla, ¿cómo no? Esas mascarillas que siempre me dicen, pero es que yo, es que mi piel, es que, ¿cómo puedo lucir con una piel radiante antes de un evento? Aquí está, aquí está, así que vamos a comenzar con los ingredientes. Bien, ahora que ya tenemos los ingredientes, vamos a comenzar a hacer nuestra mascarilla. Debe de ser un plátano muy maduro, ya que los plátanos maduros son muy fáciles y sacamos todo su nectar, toda su pulpa, entonces nos va a quedar como muy machacadito y lo que yo necesito es la pulpa del plátano. Luego vas a agarrar jengibre, ese jengibre le vas a quitar la piel y le vas a pasar por un radiador para que te saque primero el juguito y segundo que quede muy finamente rallado, muy poquito, como una cucharadita ahí a ojo, que no te pases porque también hace daño. Luego vamos una cucharadita de aceite de oliva y una clara de huevo. Todo esto lo vas a ir incorporando poco a poquito, primero los ingredientes como un poquito más sudos, más secos y luego ya los líquidos. Si ves que te queda como muy líquido, te recomiendo por favor que le pongas un poquito más de plátano hasta que sientes que hay una consistencia espesa. Esto no se puede guardar en el refrigerador, recuerda que los ingredientes son naturales y al hacer un mix, si lo dejas por horas en el refrigerador, cuando tú te lo apliques en tu cara va a hacerte una reacción alérgica, es decir, te va a sacar erupciones, granos, bueno, bueno, todo lo que no debemos lo vamos a tener en la cara si lo guardas. Así que por favor, solamente te sirve para ti y si quieres, pues compártelo con todos los miembros de casa. Así todos, un momento spa. Hey, olvidaba decir que una piel también se cuida por dentro, así que haremos un smoothing de mango, fresa y blueberries o moras azules. Lo batimos muy bien, nos lo servimos y... Lo vamos a beber antes de aplicar nuestra mascarilla, vamos a hacer un inciso. Esto ya sea en ayunas o ya sea de noche, pero recuerda beber smoothing, son muy saludables y ayudan mucho a la piel en los inviernos. Bien, una vez que ya lo tenemos, vamos a dejar reposarlo, ya está viendo cómo me lo aplico, resbala un poco, la verdad es que sí resbala, pero bueno, no te preocupes, tú te pones ahí algo que vamos a ensuciar, te recomiendo que lo hagas por las noches, yo lo tengo que hacer de día como ahora, de hecho me la acabo de aplicar, ya me ves maquillada y todo, porque yo tengo que ir a trabajar, porque es mejor grabar de día para que veas la luz y veas cómo queda, si no lo guste, es ahí, ahí. Y bueno, no se ve bien, entonces tengo que grabar de día. Pero tú lo tienes que hacer de noche, cuando vas a dormir, para que dejes tu piel que haga todo ese efecto. De cualquier forma, desde que tú quites esta mascarilla, vas a ver un gran efecto en tu piel, vas a ver un antes y un después, así que no te preocupes porque vas a notarlo desde la primera vez. Una vez que ya secó, vamos a enjuagar con agua fría, fría, tibia, como tú lo aguantes. Si no aguantas el agua fría, pues bueno, tibia. ¿Por qué fría? Porque el agua fría lo que hace es cerrar el poro, ¿vale? Puede dilatar, todo, todo, todo eso que está retirando y cerrar el porito. Así que bueno, si no aguantas el agua fría, bueno, agua tibia, pero nunca con agua caliente. El agua caliente lo que quita es reseca la piel. Entonces, obviamente esas células se nos van a hacer como pasitas y no queremos eso, queremos vernos bellas. Y listo, deja reposar tu piel sin ninguna crema, por una hora después puedes aplicar todas las cremas de noche o de día que tú suelas usar. Da igual la marca, pero sé constante con las mascarillas caseras, ya que para que veas un gran efecto a largo plazo, hay que darle mantenimiento a esta mascarilla, te recomiendo que la hagas una vez a la semana. Es decir, un lunes, pues al siguiente lunes. Si es sábado, pues al siguiente sábado. Y así consecutivamente verás que tu piel va a tener grandes cambios. No me quiero ir sin decirte que esta mascarilla cuando la apliques sentirás como que caliente o un poquito de picor es el jengibre. El jengibre pica, pero cierra y de verdad es una maravilla para la piel. O sea, cierra los poritos, lo limpia muy bien y de hecho lo usan muchísimo en la cosmetiquería coreana y de la India. Así que por favor no dejes de ponerle este ingrediente, ya que verás magníficos resultados. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Yo ya estoy maquillada después de haber aplicado ello y ve mi cara, creo que está un poco radiante. Espero que así sea, espero que les haya gustado. Si es así, ya sabes, dale un like, comenta aquí abajito que te pareció. Y sabes que tú y yo nos vamos a ver en el siguiente video. Bye.